¡Suscríbete al canal! Si yo soy casa y el año pasado yo recibí 900 dólares de estímulo, ¿si este año yo vuelvo a recibir esa misma cantidad o diferente estímulo? Ok, la respuesta a esa pregunta es, primeramente, si el año pasado recibió los 900 dólares, este año, según se está hablando, la persona va a recibir 400 dólares, en el caso de un matrimonio van a ser 800. Y también debo de agregar que el año pasado, quien no recibió el estímulo, cuando nosotros vamos a preparar las planillas de impuestos de este año, tenemos un website donde entramos. Si la persona no lo recibió, ellos nos dan una confirmación y este año recibe crédito por eso. Es decir, que se puede hacer un retroactivo, entonces, en muchas cosas de crédito. Eso está correcto. En este caso es automático. Entramos al website y ellos te dan la habilidad de confirmarlo. Si no lo recibiste, te dan el estímulo. Así que pídalo, pídalo, sin duda alguna. Vamos a la siguiente pregunta, a nuestros televidentes. La pregunta que tengo es si yo podría recibir el estímulo, el estímulo económico, porque yo hago los taxes cada año, pero yo no tengo social, solamente tengo el TIN number. En realidad, la ley no está bien clara en eso. Supuestamente, ese crédito sí te lo tienen que dar si tienes un TIN number, pero no se lo han dado a todo el mundo. La pregunta sería también si hay riesgo. Las personas podrían tener temor de solicitar este beneficio. Esa pregunta es extremadamente muy válida, muy importante. No hay riesgo ninguno debido a que el IRS está prohibido, es lo que se llama información confidencial. A ellos darle información, por ejemplo, a migración o a cualquier otra agencia del gobierno. Vamos a la siguiente pregunta de nuestros televidentes. Mi pregunta es, yo tengo un TIN number y no sé cómo hacer la declaración de mis impuestos. A mí me pagan en cash y pues no sé cómo hacerlo. Una persona que tenga el TIN number ya y trabaje por la cuenta, lo único que tiene es que ir al preparador y explicarle o decirle lo que ha ganado durante el año. Y nosotros llenamos un formulario que se llama el esquema C, que es cuando tú trabajas por la cuenta, self-employed, y declaras la cantidad que ganaste. Importantísimo que tiene que tener el TIN number. Esta persona ya explicó que él lo tiene. El que no lo tenga, se le llena un formulario W-7 para que aplique por ese número y esta planilla se adjunta al income tax que se prepara. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer. Un placer. Y por disipar tantas dudas que tenemos sobre los impuestos. Muchas gracias. A la orden. Así llegamos al final. Les recordamos que es de vital importancia que someta su declaración de impuestos antes del 15 de abril. De lo contrario, también puede solicitar una extensión. Recuerde que con el Tío Sam no se juega. Esperamos que este informe le haya servido de guía para cumplir con su compromiso tributario. Les informó Ramón Sayas a nombre de nuestro equipo de producción. Mil gracias. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.